Bienvenidos a las 5 de la semana de Uniminuto Bogotá Presencial. Número 5. ¿Estás pensando en realizar un posgrado y profundizar tus conocimientos? En Uniminuto Bogotá Presencial contamos con 22 posgrados que corresponden a 3 especializaciones tecnológicas, 10 especializaciones profesionales y 9 maestrías. Estudia con nosotros y accede a beneficios académicos con programas de excelente calidad que se proyectarán en tu entorno. Múltiples alternativas de financiación a través de la cooperativa Minuto de Dios y con nuestros diferentes aliados. La posibilidad de tener una beca parcial o total y subsidios o descuentos en convenio con entidades públicas y privadas. Y si eres egresado de Uniminuto, tendrás derecho a un descuento del 30%. Recuerda, estamos en periodo de inscripciones. Te esperamos. Número 4. Con éxito se llevó a cabo el primer encuentro de Lenguas Extranjeras Uniminuto. Experiencias en francés, liderado por el programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la rectoría Bogotá presencial y en el que sus protagonistas fueron los estudiantes del área de francés de los niveles A1, A2, B1 y B1+, quienes además de moderar dicho encuentro, tuvieron la oportunidad de entrevistar y conversar con invitados nacionales e internacionales cuya primera o segunda lengua es el francés. Durante la jornada, los estudiantes dejaron en evidencia sus talentos por medio de obras de teatro, canciones, pinturas y reflexiones, todo inspirado en la cultura y el idioma francés e igualmente lograron proyectar sus expectativas y metas con este nuevo proyecto. Número 3. El sábado 10 de julio se celebró la ceremonia de grado presencial del diplomado Gestión del Desarrollo Sostenible para el Sector Religioso. Una alianza que se viene trabajando desde la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto Bogotá Presencial, Proyecto Despertando al Gigante y la Iglesia Luterana de Colombia. El reconocimiento fue para 10 estudiantes que iniciaron su diplomado desde el 27 de febrero del año en curso. La ceremonia contó con la presencia del decano de la facultad, el padre José Gregorio Rodríguez Suárez, y dos docentes que acompañaron el desarrollo de este proceso de aprendizaje. Con alianzas como estas, se sigue demostrando el interés de Uniminuto por generar conocimiento y fortalecer la educación superior. Número 2. Entre los meses de junio y julio, se realizó la Cátedra Abierta de Comunicación, evento que contó con 25 sesiones en total realizadas por medio de Facebook Live y YouTube. Los invitados fueron de instituciones, medios de comunicación y organizaciones de Colombia y de países como Argentina, España y Perú, quienes desde su experticia hablaron de fact-checking, el emprendimiento y el futuro del periodismo. Por primera vez, la Cátedra fue interdisciplinaria, vinculando así a los cuatro programas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de nuestra rectoría. Y como dato interesante, la actividad permitió la creación y el fortalecimiento de lazos entre Uniminuto y las distintas entidades internacionales partícipes de los espacios. Número 1. Durante los días 14 y 15 de julio, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, desde su Centro de Transformación Social, tuvo el gusto de realizar el lanzamiento oficial de dos apuestas al servicio de la comunidad. Se trata del Observatorio de Conflictos Sociourbanos y el Consultorio Social Interactivo Minuto de Dios, dos espacios digitales en los que, en primer lugar, se identificarán y observarán conflictos sociourbanos en las comunidades, y en segundo, se podrá contar con un espacio de apoyo, servicio y acompañamiento interactivo a la población que presenta problemáticas sociales que afectan a individuos, familias, grupos y comunidades.